Buenos días amigos vamos a limpiar esta lija de un torno vamos a proceder a remojarla con diésel ahí tenemos el diésel vamos a lubricarlo bien vamos a irlo haciendo girar que se remoje bien bien de diésel después de esto vamos a intentar como tallarlo y sin que se deje de remojar siempre bien mojadito vamos a ver como va quedando si, si se esta quitando como ven en medio ya no tiene pero aquí sigue teniendo quemado vamos a seguir remojando con diésel vamos a seguir remojando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir así va quedando, miren, así le podemos dar una segunda vida a nuestra lija sin tener que comprar otra entonces procedemos el trabajo hasta que terminemos, voy a pausar el video para que vean como queda terminado bueno amigos, pues así queda, ya no se le quiso quitar más, como ven está muy pegado la resina pero quedó bien o como estaba antes, ya puede funcionar y le damos una segunda vida útil a este producto muchas gracias por ver el video, suscríbanse y aquí nos vemos en un video nuevo, gracias